Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Vigilante Bilingües. El día de hoy les traigo la contracción con will. Will. Recuerden que will significa futuro. Will, puesto delante de cualquier verbo, nos estará hablando de futuro. Ok. Por ejemplo, I I will work. ¿A qué significa? Yo te la bajaré. Ok. Yo conseguiré. I will get. Yo daré. I will give. Yo veré. I will see. Ok. Esto delante de cualquier verbo significa futuro. Esto a manera pues de recordar. Hoy vamos a ver cómo se contrae will. La contracción con will es muy sencillo. Es solamente quitar la W y la I. En vez de colocar will, vamos a cambiar esa W y esa I por el apóstrofe. Ok. O la comita que llamamos. Y solamente dejamos las dos letras L. Ok. Esa es la contracción. ¿Cómo sonará esto? Bueno, pues así solo, muy complicado. Entonces necesitamos para ello los pronombres personales. Aquí los tenemos. Ok. Entonces a cada uno de los pronombres le vamos a colocar will, pero ya contraído. O sea, sin la W y sin la I. Ok. Entonces, I. Le vamos a colocar apóstrofe y las dos L. Ok. Entonces ya aquí quedó. Esto se pronuncia I'll. 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 Ok. Para la pronunciación vamos a decir, primero, vamos a pronunciar el pronombre I'll. Y cuando vamos a decir la doble L, entonces pegamos la lengua arriba en las encías y soltamos. Miren. I'll. 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 Decimos I'll. Decimos I, que es el pronombre I, cuando vamos a decir O, L, despegamos la lengua acá arriba en la encía y obviamente soltamos. I'll. I'll. Ok. Entonces, I'll be. Miren lo que les decía ahorita. Yo, este cero estar, ¿cierto? Yo seré o yo estaré. ¿Vieron qué sencillo? I'll be. I'll be. No decimos I will be. I will be. No. Ya vamos a decir I'll be. I'll be. Yo seré o yo estaré. ¿Vieron a qué me refiero? Muy sencillo. Es will contraído. Ok. Entonces, vamos con I'll, apóstrofe, doble L, y vamos a decir I'll, I'll. Lo mismo. Pronunciamos I'll y hacemos lo mismo con la lengua, como les dije ahorita. I'll, I'll, I'll. Y soltamos. Ok. Así vamos a hacer con todas estas para no repetir la pronunciación de esta doble L. Ok. Entonces, vamos a decir I'll, you'll work. Tú trabajarás. Ok. You'll work. Tú trabajarás. Para no hacerla tan simple. Entonces, you'll work en da, por ejemplo, universidad. ¿Cierto? You'll work en da, por ejemplo, universidad. Ok. Entonces, tú trabajarás en la universidad. Recuerden que esto es futuro contraído. Con he, entonces lo mismo. Vamos a decir he'll, he'll, he'll. Ok. Con she, lo mismo. Póstrofe. She'll, she'll, she'll. She'll travel. Vamos a colocar aquí ese ejemplo. Ella viajará por el mundo. Miren la pronunciación. She'll travel the world. She'll travel the world. Ella viajará por el mundo. Ok. She'll travel the world. She'll. Ok. Con it, vamos a hacer lo mismo. Y vamos a decir it'll, it'll, it'll. It'll. Ok. Acuérdense que esta pasa, pues como convertirse en una L. Debido a que estaría más o menos en el sonido I con el sonido E. It'll. 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 Ok. Con we, we'll. We'll. Es una frase muy buena para ustedes. We'll see. We'll see. ¿Qué dice ahí? Ya veremos. O ya veremos. ¿Cierto? Con, con, con énfasis. Ya veremos. Ya veremos. We'll see. We'll see. Ok. Futuro. Ya veremos. Ok. Y por último, veil. Deil. Deil. En dei, vamos a hacer lo mismo apóstrofe, doble, li. Vamos a decir, veil. Deil. Ellos pondrán. Deil put. Deil put. Ellos pondrán. Entonces, bien, muchachos, muy sencillo. La contracción con we'll, al cual le omitimos doble we, y vamos a decir, vamos a ver, I'll, you'll, she'll, she'll, it'll, will, and they'll. Ok. Esa es la contracción. Muchas veces vemos, por ejemplo, esto, y una coma y dos L's, y decimos, bueno, ¿y qué es lo que dice ahí? Ya sabemos que es simplemente el futuro con we'll, pero contraído. Ok. Entonces, hasta aquí llegó el video, espero que lo practiquemos, que les haya gustado, no olviden dar like y visitar mi canal Vigilante Bilingüe. Hasta la próxima. Take care.